No sé por ni ver la vez que me dices adiós Puedes decirlo que todo se terminó Pero antes de venir piense y decidelo Si es lo que tú has deseado, haremos calor No sé si te ha dado el amor No hay que seguir viviéndolo Es tan fácil decir adiós Tendrás de pie en el corazón Y Genesía No sé por Yo personal No sé por ni ver el amor No sé por ni ver el peat No sé por ni ver mi No sé por ni ver mi ¡No sé por ni ver! ¡Sin totally 마co! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!